En una sociedad consumista el conocimiento sobre finanzas e inversiones, resulta ser una herramienta esencial para sobrevivir a momentos de crisis. A través de las letras, Francisco García Pimentel, abogado y comunicador junto con Salvador Manzano, empresario tapatío, invitan a aprender y aplicar estrategias para conseguir una buena salud financiera. Es una sociedad que gasta mucho, ahorra poco y entonces estamos enfrentados a un entorno político, económico, social muy cambiante, en donde siempre estamos en crisis y entonces la gente dice es que voy a empezar a ahorrar ahora que salga de este asunto, ahora que tenga mejor trabajo, ahora que tenga mejor sueldo, pero esas cosas suceden al revés, todo eso llegará una vez que aprendas a administrar el dinero que tienes. Según estudios del Banco de México y la encuesta nacional sobre finanzas de los hogares por el Inegi, aproximadamente el 56.7% de los hogares en México presenta algún tipo de deuda, por lo que los autores proponen soluciones a través de hábitos financieros y experiencias de emprendimiento detallados paso a paso en el libro. Considero que puede ser el primer paso para aprender cuál debe ser el camino hacia la libertad financiera. En el libro platicamos anécdotas de cómo Francisco y yo iniciamos nuestro camino desde cero o desde menos cero, sin saber usar una tarjeta de crédito. Durante la presentación el panel estuvo conformado por financieros y abogados quienes aseguraron que el libro ¿Por qué los ricos se hacen más ricos y tú sigues sin llegar a quincena? debería tener como principal objetivo ser leído por los más jóvenes para entender de mejor manera el emprendimiento y las finanzas. Jordan Leonel, Quiero TV